La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte recibió a los ganadores del golbol, quien fue campeona nacional de la especialidad en Querétaro. De esta forma, Oaxaca obtuvo su séptima estrella en un nacional de golbol y se convierte en el actual tricampeón, ya que en los últimos tres años ha levantado el campeonato. El equipo estuvo conformado por Kevin Cruz Luján, Ulises Martínez y Héctor Carreño, quien se distinguió por su contundencia ante el marco contrario. Cabe destacar que el golbol es una disciplina creada específicamente para personas invidentes o con deficiencia visual. Para MVM Deportes, Jair Toledo.